El kit líder es una herramienta que cada ciclo nos ayuda a potencializar nuestras ventas y a que más personas prueben nuestro producto y se enamoren de él. Y lo mejor es que a partir de emprendedora 2 y dependiendo tu momento de carrera, tú tienes mayores descuentos. Y los consultores y consultoras Zafiro y Diamante también gozan de este fabuloso beneficio. Si no me hubieran mostrado el producto físicamente, lo hubiera experimentado, lo hubiera olido, yo no me hubiera enamorado del producto. La imagen me gustó, dije este perfume es el mío y me enamoré. Creo que es muy importante que abran su producto, lo muestren y lo experimenten. Ver las emociones que va generando en cada una de las líderes o consultoras o cliente final, de verdad que es una magia y sé que va a ser un excelente ciclo. Siempre les he dicho a las líderes que si ellas quieren un buen negocio, necesitan invertir en el kit líder, ya que el kit líder les va a dar más ganancias que teniendo el dinero en el banco. Nosotros contamos con un espacio natura donde nosotros podemos invitar a consultoras, a clientes finales a experimentar nuestros rituales. Y de ahí ellos tengan más conocimiento de la experiencia que se vive en probar, experimentar, oler y sentir. Esto ayuda mucho a cada consultora para camino de crecimiento y ellas vean un verdadero negocio dentro de Natura y permanezcan en Natura como la mejor empresa. Y recuerda cada ciclo adquirir tu kit líder, no lo olvides. ¡Gracias!